una bendición especial para ti que el dios de la vida te llene de su amor y que el dios de la vida te llene de su paz me da mucha alegría poder compartir contigo esta hora mucha alegría que juntos iniciamos este día para alabar y bendecir el nombre del señor para recibir de él la fuerza que necesitamos para construir un día de bendición para construir un día en el que nos sintamos bien y en el que podamos descubrir las maravillas que dios ha hecho para cada uno de nosotros por eso te invito que al comenzar tú encuentres motivos de bendición en tu vida mira a tu lado está tu esposa y eso es una bendición o está tu esposo y es una bendición están tus hijos ahí tus hijos pequeños tus hijos adolescentes tus hijos mayores y eso es una bendición está ahí tu familia puedes compartir con ellos y eso es un regalo un don de dios pero también tienes salud tal vez no toda la que quisieras pero tienes salud y eso es una bendición también estás en tu trabajo puedes ir a trabajar tienes un negocio tienes una idea tienes una empresa tienes algo que hacer y eso es una bendición por eso te invito para que estés tranquila para que estés sereno para que hoy confíes en el poder de dios anímate anímate que dios está contigo llénate de tu fuerza llénate de alegría llénate de tu gozo y sigue adelante porque el señor nunca te deja porque el señor no te abandona porque el señor te llena de su alegría y te llena de su gozo estoy seguro que dios va a bendecirte y va a hacerte feliz porque él está contigo y porque él quiere que tú salgas adelante bendito sea dios alabado sea dios que hoy nos da la oportunidad de construir la vida y que hoy nos hace creer y nos hace pensar que podemos salir adelante y que podemos ganarle a las adversidades y a los problemas que experimentamos vamos a confiar en dios y vamos a creer en dios él tiene poder y él hoy está diciéndote a ti que está de tu lado y que quiere ayudarte a seguir adelante no tengas miedo no te desanimes no digas que no puedes no digas que no eres capaz de encontrar camino tú confía y cree en el poder y en la misericordia de tu dios y ánimo para salir adelante y dar lo mejor de ti en el evangelio normalmente hay personajes anónimos normalmente cuando se trata de curaciones cuando se trata de curaciones asistimos ante un personaje anónimo una persona que no tiene nombre seguramente porque el evangelio quiere interpelar al lector y quiere que el lector se sienta o participe de esa sanación siendo él el hombre o la mujer que es sanada a diferencia de los relatos de llamado donde hay nombre propio verdad en los relatos de sanación siempre se hacen de manera anónima de hecho por eso creemos que el texto de la sanación de bartimeo es un relato vocacional es un relato de llamado porque ahí se le da un nombre a este hombre sanado de la vista que es bartimeo yo quisiera compartir con ustedes uno de esos personajes anónimos que me gusta y quiero leer lucas en el capítulo 5 del verso 1 y mejor del verso 12 al verso 15 lucas 5 del verso 12 al verso 15 en uno de los pueblos por donde pasaba jesús había un hombre cubierto de lepra al ver a jesús se postró rostro en tierra y le dijo señor si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad jesús extendió su mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio y al instante le desapareció la lepra jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió ve muéstrate al sacerdote y presenta por tu corazón por tu curación la ofrenda prescrita por moisés así todos tendrán evidencia de tu curación la fama de jesús se extendía cada vez más y eran muchos los que acudían a escucharlo ya que los curase de sus enfermedades pero jesús se retiraba a lugares solitarios para orar palabra del señor este texto que es un texto que aparece en los otros dos sinópticos aparece en mateo 8 1 4 y aparece en marcos 1 40 45 nos presenta la actitud de jesús frente a aquellos que son marginados frente a aquellos que son despreciados la lepra era una enfermedad despreciable y era una enfermedad que impedía que estos hombres vivieran en comunidad vivían aislados vivían lejos de los demás es más tenían que colocarse una campana para anunciar que iban llegando leproso tintín tú leproso tintún tú leproso tintún tú para que las personas se fueran apartando y para que las personas no tuvieran contacto con él era un ser despreciable era un ser marginado de alguna manera estaba excomulgado de la comunidad estaba fuera de la comunidad y nos encontramos nosotros con jesús de nazaret jesús de nazaret se encuentra con este hombre es importante porque el texto dice que por un pueblo cualquiera por donde pasaba jesús había un hombre cubierto de lepra vea la actitud de este hombre cubierto por lepra al ver a jesús se postró en tierra y dijo lo primero es que este hombre reconoce en jesús la presencia liberadora de dios por eso se postra por eso toma una actitud de adoración no cualquier actitud sino la actitud de adoración él reconoce que ese que está ahí tiene poder para sanarlo tiene poder para liberarlo e inmediatamente se postra que importante creo yo que aquí ya hay una gran lección para nosotros si tú y yo queremos tener una relación con jesús tenemos que reconocer que él es el señor que él es el que sana que él es el que libera que dios está presente en él que él es plenitud de dios para nosotros el leproso es lo primero que nos enseña está enfermo está enfermo de una enfermedad despreciable marginadora sin embargo al ver a jesús asume la actitud del que adora la actitud del que reconoce la presencia de dios en ese hombre me encanta su osadía porque se acerca a jesús me encanta su osadía porque va a donde jesús él reconoce que se lo puede liberar que se lo puede sanar entonces da un paso entonces va en búsqueda de jesús entonces sale de su zona de confort y busca al maestro eso es osado muchos de nosotros seguimos enfermos muchos de nosotros seguimos como estamos porque no hemos dado ese paso porque no vamos donde jesús porque seguimos en nuestra zona de confort porque aún nuestra enfermedad se ha vuelto una zona de confort de la cual no nos movemos aún nuestra enfermedad se ha vuelto esa zona a la que estamos acostumbrados y de la que no queremos salir este hombre da un paso y de rodillas le dice a jesús que lo adora se postra ante él pero me gusta su humildad si me gusta su osadía también me gusta su humildad no va donde jesús cara a cara hey tú no va donde jesús y lo mira como si fuera un padre hey sanas no va donde jesús y de rodillas se postra es decir es osado y toma la iniciativa pero es humilde porque reconoce que es jesús el que tiene la última palabra y se aproxima donde él luego hace un reconocimiento de dos temas fundamentales en el nuevo testamento y en la vida de todo creyente el poder de dios y la voluntad de dios su frase señor si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad genera una reflexión sobre dos temas muy gruesos en la experiencia espiritual uno el poder de dios dios puede tenemos un dios poderoso un dios que decimos todo poderoso un dios capaz un dios que puede transformar el corazón del hombre un dios que puede liberar que puede romper las cadenas que atan al hombre un dios que le puede dar sentido a la vida de los hombres oiga tiene poder y yo creo que es importante que cuando nos acerquemos a él tengamos claro que tiene poder poder para sanar poder para liberar poder para levantarnos poder para hacer llover sobre nosotros el pan vivo para hacer llover sobre nosotros maná poder para mostrarnos que él está a nuestro lado cuando me piden una oración de sanación cuando me piden una oración de bendición que es tan sencilla que es tan simple yo siempre recuerdo el poder de dios yo siempre recuerdo que dios tiene poder una de las cosas que me fascina de él es que tiene poder es que es capaz de liberarnos y es capaz de transformarnos y es capaz de levantarnos en bendición bendito sea dios alabado y glorificado sea el dios de la vida que no nos deja que no nos abandona que siempre está con nosotros y que siempre nos llena de su alegría y que siempre nos llena de su paz bendito sea dios yo me alegro de verlo a él como quien tiene poder pero dos es su voluntad es el tema de la voluntad de dios nosotros no podemos obligar a dios nosotros no somos quienes para obligar a dios no es nuestra voluntad la que tiene que primar no es nuestra decisión la que tiene que primar es la voluntad de dios y eso es lo que reconoce este hombre anónimo este leproso por eso de rodillas le dice si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad si quieres reconozco que es tu voluntad reconozco que eres tú el que decide reconozco que eres tú el dueño de la vida reconozco que eres tú el que tienes poder y que eres tú el que mandas muchos de nosotros a veces queremos obligar a dios a hacer lo que a nosotros se nos ha dado la gana a veces nosotros queremos obligar a dios a que sea dios el que haga lo que a nosotros se nos ocurre no mi señor no es así no es lo que dios quiere no es lo que nosotros queramos es lo que dios quiere que lo tengamos claro y que lo tengamos preciso y que lo sepamos para salir adelante y para vencer dificultados y para vencer problemas bendito sea dios alabado sea dios glorificado sea dios no nos bendice dios nos bendice y claro jesús extendió su mano y lo tocó es la respuesta de jesús jesús de nazaret no come de cuento con la marginación jesús de nazaret no se deja empujar por las decisiones marginadoras de la ley jesús sabe que ese hombre necesita de él y extiende su mano y lo toca y extiende su mano y con ese toque sanador con ese toque liberador le devuelve la vida y le devuelve la plenitud a este hombre que importante que eso lo tengamos claro porque muchas veces nosotros no nos comportamos como jesús muchas veces nosotros lo que hacemos es sostener esa discriminación es sostener esa marginación muchas veces en nombre de la religión sostenemos discriminaciones y sostenemos esas que te digo yo marginaciones que no están bien no es lo que jesús hace no es lo que jesús quiere jesús se acerca al leproso y lo toca mira jesús le devuelve a ese hombre el que pueda pertenecer a la comunidad en nombre de dios no se puede uno no puede uno marginar a los hombres quien margina en nombre de dios no conoce a dios quien margina en nombre de dios es ateo quien se la pasa diciendo este no este sí este no este sí es un ateo un ateo disfrazado pero es ateo el que conoce a dios entiende que dios no discrimina a nadie que dios no rechaza a nadie y capta que tiene que tiene que haber una bendición para los demás ojalá tú hoy que estás conmigo tú hoy que compartes este momento tú hoy que revisas este instante ojalá te des cuenta del poder maravilloso de dios del dios que devuelve la vida el dios que devuelve el amor de dios que nos vuelve y dice la palabra que lo tocó el toque de jesús podríamos buscar en a lo largo del nuevo testamento esa expresión de jesús lo tocó que signo de sanación no es no sólo signo de afecto no sólo es signo de cercanía sino que es signo de liberación de sanación y luego dice el texto quiero queda limpio siempre quiere que quedemos sanos siempre quiere que volvamos a la comunidad siempre quiere que reconozcamos que el amor está por encima de todo bendito sea dios alabado y glorificado sea dios ponemos toda nuestra vida en sus manos ponemos todos nuestros seres humanos y le esperamos señor danos plenitud señor danos tu alegría danos tu gozo bendito sea señor porque tú lo eres todo y porque tú señor vives para mí porque tú señor estás llenándome de alegría y estás llenándome de paz bendito sea tú que estás ahí y que no me dejas nunca me fascina y al instante le desapareció la lepra jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie y al instante se le desapareció la lepra ese es el poder de jesús ese es el poder de dios y este hombre libre de la lepra puede incorporarse a la comunidad libre de la lepra puede volver a ser un sujeto con autoestima con proyectos con sueños porque de alguna manera siendo un leproso no había en él proyectos no había en el sueño porque estaba apartado de la comunidad estaban marginados de la parte religiosa de la parte social y yo imagino que el mismo estaba marginado por la enfermedad que tenía pero jesús me vuelve a decir tú formas parte de este pueblo tú formas parte de este rebaño y lo atrae y lo lleva hoy quiero que nos identifiquemos con este hombre hoy quiero que nos identifiquemos con este leproso no sabemos su nombre como en los relatos de sanación normalmente no nos dicen de quién se trata pero creo que en el anonimato de este hombre creo que en el vivir anónimo de este hombre está para nosotros está para nosotros la oportunidad de identificarnos con él y de decir señor nosotros como este hombre queremos ser sanados nosotros como este hombre queremos ser liberados nosotros como este hombre queremos ser reintegrados a la comunidad nos ponemos en tu presencia eres tú el que decides reconocemos tu poder y reconocemos tu voluntad si quieres puedes limpiarnos reconocemos que puedes hacerlo porque eres el dios todopoderoso pero reconocemos también que es tu decisión y que aceptamos tu decisión bendito sea Dios alabado y glorificado sea Dios ahí donde está dile señor en esta mañana vengo a tu presencia tú conoces mi enfermedad tú conoces mi dolor tú conoces mi tristeza tú conoces mi miedo tú conoces señor mi esclavitud mi esclavitud mi adicción tú sabes que es lo que me tienes sometido hoy señor hoy por tu amor por tu misericordia por tu poder te quiero suplicar que actúes en favor de mí libérame sáname rompe cadenas lléname de vida lléname de alegría lléname de gozo y actúa en mí confío en tu poder confío en ti tú lo eres todo y yo te amo y yo sé señor que en este momento estás actuando y yo sé señor que en este momento estás tocando mi corazón y que en este momento estás liberándome para que yo pueda darte gracias para que yo pueda feliz y dichoso como es el leproso celebrar que estoy en la comunidad contigo en la comunidad de los hermanos en la comunidad del amor en la comunidad de la paz la comunidad de la misericordia bendito seas mi señor alabado y glorificado seas tú que lo puedes todo y lo haces todo bendícenos hoy y siempre bendícenos por tu amor tomamos las lecturas de hoy hoy ya leemos el final de efesios efesios nos ha venido acompañando y hoy ya leemos el final la exhortación última que hace el apóstol pablo a su comunidad de éfeso estoy en el capítulo 6 del verso 10 al verso 20 busquen su fuerza en el señor y en su invencible poder pónganse las armas que dios les da para poder resistir a las estrategias del diablo porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso sino contra los principados autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas es contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal por eso tomen las armas de dios para poder resistir en el día fatal y después de actuar a fondo mantener las posiciones estén firmes repito abróchense el cinturón de la verdad por coraza pongan la justicia bien calzados para estar dispuestos a anunciar el evangelio de la paz y por supuesto tengan embarazado el escudo de la fe donde se apagarán las flechas incendiarias del mal tomen por casco la salvación y por espada la del espíritu es decir la palabra de dios insistiendo y pidiendo en la oración oren en toda ocasión con la ayuda del espíritu tengan vigilias en que oren con constancia por todos los santos pidan también por mí para que dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el evangelio del que soy embajador en cadenas pidan que tenga valor para hablar de él como de palabra de dios como les dije es la exhortación última de pablo a la comunidad de éfeso y la exhortación se ubica en un solo tema y es el tema de mantenerse firme en la fe para ello hay que resistir la batalla la batalla que es contra el mal la batalla que es contra las fuerzas del mal y pablo nos pide que nos mantengamos firmes y para ello nos recuerda las armas que dios nos ha dado nos recuerda las armas espirituales que podemos usar para enfrentar la batalla es claro que el cristianismo la experiencia espiritual está leída sobre la metáfora de la batalla es claro que se trata de un combate que se trata de un esfuerzo por eso hay que estar atento por eso hay que estar pilas porque al fin y al cabo si nos dormimos perdemos si dejamos de estar vigilantes perdemos porque nadie sabe ni el día ni la hora en la que llega el ladrón en la que el ladrón va a abrir un boquete para robarnos entonces hay que estar atento lo importante es descubrir aquí la vida humana como un combate como una lucha pero ojo una lucha y un combate mucho más profunda de lo que parecen según los análisis políticos o simplemente análisis sociales o humanos se trata de un combate contra las fuerzas espirituales invisibles que están por encima de nosotros no hay que pasarse de listo y el peor error sería ignorar estas fuerzas tratarlas de inofensivas o de inexistentes esta es a menudo la actitud del hombre moderno que en su vivencia intrahistórica sólo cree que existe lo que ve y sólo cree que existe lo que toca y sólo cree que existe lo que puede comprender y no seguro la realidad siempre multidimensional siempre polisémica va mucho más allá y nos pone ante realidades que de pronto no entendemos que de pronto no comprendemos pero no significa eso que no estén ahí por eso insisto usted tiene que entender claramente que está batallando y que está batallando contra fuerzas del mal quizás esas fuerzas droga violencia polución no nos permiten triunfar a nosotros solos si fuera una lucha entre ellos y nosotros seguramente estaríamos derrotados pero dios está de nuestro lado dios está de nuestra parte él nos ha dejado sus armas para que nosotros la enfrentemos y la venzamos pilas ese combate y no puedes dejarte no puedes echarte sobre las petacas no puedes darte por dormido puedes decir ay listo ya me dormí no tienes que estar atento para seguir batallando para seguir luchando y para poder ser un vencedor frente a esas fuerzas del mal tomemos el evangelio es lucas capítulo 13 del versículo 31 al versículo 35 se acercaron unos fariseos a jesús a decirle márchate de aquí porque herodes quiere matarte él contestó vayan a decirle a ese zorro hoy y mañana seguiré curando y echando demonios pasado mañana llego a mi término pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te envían cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la culeca reúne sus pollitos bajo sus alas pero no han querido su casa se les quedará vacía les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen bendito el que viene en nombre del señor palabra del señor si te das cuenta aquí en el evangelio se nos presenta las amenazas contra jesús propias de su opción de vida la opción de vida de jesús ocasiona esas amenazas no son amenazas caídas del cielo son amenazas como reacción de la manera como jesús ha vivido de la manera como jesús ha enfrentado a fariseos saduceos y a las autoridades del momento claro esas amenazas se van haciendo progresivamente y van creciendo son casi que una bola de nieve ahora el texto muestra jesús consciente de esas amenazas ahí siempre hubo una dificultad verdad si jesús sabía que iba a morir o no los teólogos como leonard vega discuten sobre el tema de la conciencia mesiánica de jesús y discuten un poco sobre si jesús sabía o no que iba a morir en la cruz yo realmente creo que si sabía que iba a morir en la cruz yo creo que su conciencia mesiánica fue progresiva no y creo que en la cruz ya tuvo plena conciencia de quien era de quien era el hijo de dios pero creo que en el camino hacia jerusalén como lo propone el evangelio de lucas él va comprendiendo cuál es su final y lo va comprendiendo porque es un hombre inteligente no porque sea mago ni porque adivine el futuro no es porque es un hombre inteligente y sabe que está tocando puntos muy álgidos puntos muy tú sabes puntos que van a ocasionar una reacción entonces jesús es consciente de eso algunos fariseos le advierten que herodes lo puede estar persiguiendo sin embargo él no se cobarde él manda un mensaje al virrey él sabe cómo herodes ha decapitado a juan pero aún así no tiene miedo porque sabe cuál es su misión y cuando uno está haciendo su misión no tiene miedo lo más importante es que uno crea en lo que hace lo más importante es que uno sepa lo que hace y échese adelante él sabe que no morirá en manos de herodes él sabe cuál es el plan de dios y que ese aspecto no está en el plan de dios sucederá más bien que él entiende cuál es su final luego está el llanto de jesús o la mirada triste de jesús sobre jerusalén es un texto muy humano muestra el dolor de jesús por la ciudad que en vez de comportarse como una culeca como una gallina culeca que reúne sus polluelos no lo hace y no lo hace porque los hombres no quieren porque los hombres no aceptan el plan de dios porque los hombres se marginan del plan de dios y quieren vivir de otra forma hoy te pregunto eres consciente de lo que tus acciones ocasiona eres consciente de las consecuencias que generan tus acciones como eres esa es una buena pregunta una buena pregunta para tener presente para vivir en dios y para analizar bien oremos por tu gracia mi dios puedo escuchar tu mensaje por tu infinito amor puedo acoger tu presencia ayúdame a reconocerte y a dar un sí definitivo que restaure mi vida que no me pase los días buscando razones sino que nos fiemos plenamente en tu amor que salva y da plenitud libéranos sánanos levántanos glorificate en nosotros y que hoy seas el dueño de nuestra vida confiamos en ti creemos en ti esperamos en ti bendito seas mi Señor alabado y glorificado seas que tu alegría nos impulse a lo largo de este día y nos haga vivir en tu presencia te amamos creemos en ti y confiamos en ti bendicenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén tarea sé consciente de las consecuencias de tus acciones tarea sé consciente de las consecuencias de tus acciones me pueden seguir en arroba pelinero ahí seguimos conversando